mirar cómo van las habas maravillosas antes de que venga un viento y me las tumbe las voy a remontar un poquito y así aprovecho y quito un poco de hierba de los lados y lo que estoy viendo es que del estiércol de caballo que puse aquí está saliendo esto no sé cuáles son no sé si son venenosas no sé si se comen si son monguis son alucinógenas o qué clase de setas son estas pero me salen unas cuantas alguien sabe algo de éstas agradezco en comentarios si alguien me me dice pues aquí están las bostas del caballo este crece súper lento es una col morada así que nada bueno me voy a poner al lío bueno bueno lo que tenemos aquí tenemos visitantes veis todo el pulgón que tiene por ahí metido pues nada les voy a preparar un poco de jabón potásico la verdad que hay hojas que están así como muy remetidas para adentro no sé cuál es el motivo porque ésta por ejemplo no tiene pulgón y tiene las hojas también así muy remetidas para adentro ésta sí que tiene un poquito aquí con un poquito bastante pero bueno hay otras que están como medios y medio no pero si se lee arrugan las hojas no sé qué les pasa esto tengo que decir que fueron unas habas que mi padre metió en el congelador yo dudaba mucho de que fueran a brotar pero si han brotado digo cómo puede ser después de haber estado congeladas no sé cuánto tiempo mira este cómo está de pulgón hay un montón de hormigas y todo pues nada ahora les voy a dar una fufa con jabón potásico porque hay un par de plagas por aquí de pulgón y a esta también fijaros cómo está esta la negra bueno no sé si se ve muy bien bueno pues entonces voy a empezar con el jabón potásico y luego la voy a remontar la voy a remontar por si viene un viento que no me las tumbe y y y y y y y y y está muy negro como aquí además de darle bien por todos lados lo que hago es que la lo acaricio muy poco para no cargarme la planta pero le acaricio un poco con los dedos así se sueltan mejor hay mucho pulgón aquí hay hormigas que van a otros porque las hormigas van llevando el pulgón de una planta a la otra así ellas se aseguran de que tienen su comida con el pulgón se comen en verdad el néctar que sueltan mira que hay otra hormiga también cuando hay hormigas digo aquí están trayendo pulgón están empezando a salir las flores ahora y bueno las hormigas haciendo de las suyas a mí me gusta usar el jabón potásico porque el potasio también va a ayudar a la floración no lo que caiga a la tierra aquí hay estos que son un poco más chiquititos pero no sé si son comestibles ahí se quedan para los bichos bueno las voy a remontar porque si viene un viento estas es muy fácil que se partan y se queden ya tumbadas ahí en la tierra entonces bueno las remontó con manguera y todo dentro y así toda esta hierba alrededor también la quito digamos que la tierra agarra un poco más la planta y así si viene un viento no las tumba tanto y no me las rompe he tenido temporadas las habas literalmente en el suelo así que como por abajo no salen flores se remontan bien y aprovecho todas estas cervecitas también por aquí por arriba las paso así superficialmente y las arranco y esto se va a convertir en compost y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento y esto se va a convertir en un viento Música Mirad, quiero que veáis la diferencia Estas que están todas remontadas Le subí a la tierra un buen trozo Música Y estas que todavía no están Está como que esto se abre hacia los lados, ¿no? Entonces al remontarlas se juntan bien Y así no ocurre lo que me ha ocurrido otros años que acaban en el suelo Así que, bueno, me queda todo este cachito A ver si termino Música Y bueno, se finí Ya tengo todas las habas remontadas Otro día me pondría a quitar las hierbitas aquí del medio también Y ya están montaditas Música Los árboles nos enseñan Que no importa la forma que nuestro exterior tenga No importa la apariencia física Porque lo que realmente importa Es que somos únicos Tenemos la capacidad De levantarnos en medio de la adversidad Incluso cuando creíamos que estábamos muertos Somos fuertes Somos fuertes Somos poderosos Somos unos verdaderos titanes Música 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 Música